Reina Mora Reina Mora Autor Maica Dicen que vive en la Alhambra Un buen día que a todas horas Se pasea enamorado Buscando una Reina Mora Y cuando sale la Luna Escondido entre las sombras Por las calles de Granada A cada paso la nombra ¿Dónde está la Reina Mora? Que se fue una madrugada ¿Por qué se llevó con ella? La alegría de Granada ¿Dónde está la Reina Mora? Que ayer su amor mejoraba Porque me dejó soñando Sabiendo que yo la amaba Reina Mora Reina Mora Reina Mora Grita al Duende por Granada ¿Dónde están los ojos negros? Que me robaron el alma Que me robaron el alma Y sin que llevan sus manos El Duende para enamorarla Un anillo de oro fino Y un ramo de rosas blancas La busca por los jardines La busca por los jardines Que perfuman la alhambra Cantando coplas de amores Que salen de una guitarra ¿Dónde está la Reina Mora? ¿Dónde está la Reina Mora? Que se fue una madrugada Porque se llevó con ella La alegría de Granada ¿Dónde está la Reina Mora? Que ayer su amor me juraba Porque me dejó soñando Sabiendo Que yo la amaba Reina Mora Reina Mora Grita al Duende por Granada ¿Dónde están los ojos negros? Que me robaron el alma Que me robaron El alma Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video